PEGI 12 Bueno, gente, registremos este vertedero y salgamos de aquí cuanto antes. ¿Vertedero? ¿Qué tiene de malo el Durburger? Tiene todo lo mejor. Basura, ratas, daños estructurales... Hay gente que no sabe apreciar la buena comida. ¿Habéis oído eso? No os preocupéis. En serio, recordad que dispongo de unos agudísimos sentidos de ninja. Lo siento mucho. Tranqui. Vamos a sacaros de aquí. Gracias. Creíamos que eras una de esas... cosas. ¡Mamá! ¡Vienen los monstruos! Parece que no vamos a ir muy lejos. Bien, vosotros dos os quedáis con... Sí, señora. Manos a la obra. ¡Vamos! 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 ¡Vaya, tened cuidado! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Toma esto! ¡Gracias, Peque! ¡Agachados! ¡Gracias, Peque! ¡Gracias! ¡Gracias, Peque! ¡Fedaos atrás! ¡Acabad con él! ¿Qué? ¡Vamos allá! ¡Estoy en ello! ¡Tu turno! Bueno, si comes carne, eres un asesino, ¿no? En serio, para, por favor. Ah, bien. Vamos al tejado para la evacuación. Dejando a un lado que casi morimos. Ha estado increíble. Ven, no pasa nada. Es lo que tiene trabajar de noche. ¡Ayuda! Bueno, chicos, ¿alguien quiere una pizza? ¡Sí, pizza! Resérvalo ya y obtén acceso cuatro días antes del lanzamiento.